Señor y Dios, al contemplar los cielos, En fin, amén, hoy las estrellas griegos, Al oír tu voz, en los potentes truenos, Y me brilla el sol en su semilla, Mi corazón, que entona la canción, Guardia que ser, guardia que ser, Mi corazón, que entona la canción, Guardia que ser, guardia que ser, Al recorrer, los montes y los mares, Y vengas, 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 glores al pasar, Al escuchar, el canto de las mares, Mi corazón, que entona la canción, Mi corazón, que entona la canción, Guardia que ser, guardia que ser, Guardia que ser, guardia que ser, Mi corazón, que entona la canción, Mi corazón, que entona la canción, Guardia que ser, guardia que ser, Cuando recuerdo, cuando recuerdo, Cuando recuerdo, cuando recuerdo, Lo del amor divino, En el cielo, 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 Y en una cruz sufrió por mi murió. Mi corazón entorna la canción, guayanecer, guayanecer. Mi corazón entorna la canción, guayanecer, guayanecer. Cuando el Señor me llame a su presencia. Al dulce hogar del cielo desplendor. Me adoraré cantando la grandeza. Es su poder y su infinito amor. Mi corazón entorna la canción, guayanecer. 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 Amén. 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 muy agradecido porque tú nos escogiste antes que naciéramos tú nos predestinaste para ser cristianos Señor aunque caminamos en este mundo en un mundo lleno de tinieblas lleno de problemas no sabíamos lo que éramos pero tú nos habías predestinado para ser hijos para ser cristianos fieles y verdaderos a los fieles que están en Cristo Señor te amamos y te bendecimos te damos la honra te damos la gloria permítete esta mañana poder coordinar estos mensajes Señor que tu gracia sea guiándonos que tu misericordia sea bajando te lo pedimos por tu palabra, por tu amor en el dulce nombre del Señor Jesús Amén 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 vamos a abrir la Biblia en Génesis Génesis 24 y Apocalipsis capítulo 21 saludamos a la familia que le avanzale a los que están en la familia especialmente que van a ser nosotros Amén y esperamos que Dios les sea bendiciendo Amén Amén voy a leer Génesis 24 y después voy a leer Apocalipsis 21 verso 11 verso 11 de Génesis 24 11 e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde la hora en que salen las doncellas por agua y dijo oh Jehová Dios de mi Señor Abraham dame te ruego el tener hoy buen encuentro y hazme y haz misericordia con mi Señor Abraham y aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua sea pues que la doncella a quien yo dijere baja tu cántaro te ruego para que yo beba y ella respondiere bebe y también daré de beber a tus camellos que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac y en esto conoceré que habrás hecho misericordia por mi Señor Amén Apocalipsis 21 versículo 9 vino a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo ven acá y yo te mostraré la desposada la esposa del corredor Amén Amén Señor te amamos y te bendecimos te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza Señor estamos muy muy agradecidos porque hasta aquí tú nos has guiado tú nos has ayudado tú nos has fortalecido y tú nos has dado todo lo que podemos tener podemos decirte Padre somos más que bendecidos porque el amor tuyo ha sido grande para con nosotros te amamos y te bendecimos y te damos la honra y te damos la gloria ahora prepáranos para este servicio Padre en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Amén vamos a dar una vuelquecita a que se mea por las nubes y es glorioso como su siervo nos explicaba en ese mensaje Israel en Egipto que a usted y a mí nos hizo cristianos antes que nacieramos Amén 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 hoy día quizás muchos no se acuerdan que Dios lo hizo cristiano pero Dios lo hizo a usted cristiano Amén 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 por lo tanto si Dios lo hizo a usted cristiano tenga la confianza esta mañana que lo que falta es lo agregar Amén 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 ¿Cuántos lo creen? Amén ¿Cuántos dicen amén? Amén Amén No hay nada no hay nada que Dios no vaya a hacer porque usted ni yo hemos elegido a Dios Amén Dios no eligió a nosotros Amén y dice su siervo no eligió hoy ni ayer antes que este mundo fuese mundo hoy día quizás dice su siervo no lo recordamos porque estamos un poquito en tiniebla o crecidos no sabemos cuántos demonios el diablo metió en nuestra vida pero lo que sí sabemos que ahora los podemos echar afuera Amén ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén hay personas que apenas lo piñizcan contestan mal eso no puede ser no puede ser el Espíritu Santo esos son demonios Amén entonces saca al Espíritu el demonio que está en mí Amén la única manera que Dios lo pueda sacar es que usted reconozca que está en mí Amén o sea no está mirando al hermano ni está mirando al hermano está en mí Amén yo no estoy deseando que el hermano sea mejor yo quiero ser mejor Amén 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 tenemos hermano del tabernáculo de Mbapp si le llega bueno no importa una tocaita le va a ser bien Amén bueno si no le llega ustedes dicen no mi pastor que me está predicando bueno ya ustedes yo no tengo problema Amén pero para mí el pastor se llama Espíritu Santo Amén 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 no es un hombre es el Espíritu Santo quien me eligió a mí no fue Jorge Flores ni Pedro Perarta fue el Espíritu Santo Amén antes que este mundo fuese mundo Dios me predestinó Amén antes que este mundo fuese mundo Dios me escogió para ser cristiano Amén Dios me escogió no para ser un alma raíz Amén Dios me escogió para poner su palabra muy en alto Amén y pararnos creer que Dios nos escogió Amén la única manera que usted en esta mañana puede ser cristiano fortalecido es que tiene que creer que Dios lo escogió Amén tiene que haber una seguridad en su vida de saber que usted no escogió a Dios Dios me escogió a mí Amén y Dios no sabía yo lo que iba a suceder pero él allá me escogió para ser cristiano pero señor si de tantas tonteras en este mundo hasta los 18 años que Dios me recogió hice tantas tonteras no importa ahora Dios yo te recojo y tu vida comienza a ser restaurada por eso que me gusta esa escritura de Proverbios 28-30 con él estaba yo dice ordenándolo todo pues aquí en la tierra hacía un desastre pero con él estaba yo Dios no está mirando al que está aquí afuera Dios está mirando el que predestinó entonces ¿cuántos creen esta mañana que Dios los va a cambiar ¿cuántos tienen seguridad que el que comenzó la buena obra la va a perseguir él tiene que perfeccionarlo y no se enojen conmigo porque el profeta dijo yo quiero que esto penetre bien porque veo que no lo están entendiendo bien él lo escogió aquí no estamos no estamos en una charla psicológica ni una charla psiquiátrica aquí tenemos que convencernos mi hermano que tú no estás aquí porque quieres estar Dios te trajo Dios me escogió Dios me predestinó y si Dios me escogió Dios me predestinó no me predestinó para seguir robando no me predestinó para seguir hurtando no me predestinó para seguir adulterando el cristiano tiene que convencerse mi hermano que Dios lo predestinó no todos dicen amén 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 y así sea amén es comerse la palabra aunque no la esté viviendo la creo aunque no esté viviendo la creo su palabra es mía su palabra me da vida amén porque donde quiera que el arca se le dio la cabida aún en pueblos gentiles que no estaban convertidos ese pueblo o esa familia fueron bendecidos amén y si usted abre su arca amén abre su corazón y le dice al Señor bienvenido Señor aquí está mi casa no está muy adornada ni muy limpia pero entra tú Señor adentro amén 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 permíteme Señor experimentada experimentar lo que dijo Jesús en aquel día que él se pudo parar ante los clérigos ante los aristocáticos ante la gente más 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 santa pude decirle ¿quién de vosotros me lo dargulle de pecado? ¿quién de ustedes me puede acusar a mí de pecado? amén que usted pueda pararse en esta hora como un creyente como un cristiano y decirle al diálogo ¿quién me puede acusar? amén 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 si tú me hiciste hacer esto 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 y ya todo lo arreglé lo confesé amén 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 y aquí estoy esta mañana amén gloria Dios que bendito solo necesito una sola cosa Señor que tú transformes este cuerpo amén necesito una sola cosa que tú transformes mi entendimiento amén amén yo quiero Señor que esta mañana mi adoración sea perfecta amén yo quiero Señor esta mañana amén que quiero estar sentado aquí y todo diablo derrotarlo amén que ningún diablo me saque fuera amén yo he venido yo he venido a adorarte yo he venido a servirte yo he venido para que tú hagas algo mejor en mí si tú dices que me predestinaste antes que este mundo fuese mundo antes que viniera en el concurso de papá y mamá me predestinaste y me diste un decreto que yo soy cristiano amén yo quiero creerlo Señor amén yo quiero agarrarme yo no quiero más seguir fallando Señor yo no quiero más seguir claudicando yo quiero que tú hagas una liberación completa yo quiero Señor que tú hagas una sanidad en este cuerpo es verdad Señor este cuerpo está corrupto pero tú lo estás transformando oh denle gloria amén amén ¿lo crees posible? amén Dios te escogió amén pero digo profeta sigo sigo citándole no quiero leerle porque me voy a demorar mucho y tengo compromiso acá y quiero predicarle una hora a ellos amén y quiero decirle esta mañana si Dios me escogió lo que pasa en los creyentes mi hermano en varios creyentes que a veces le creemos más al diablo cuando nos habla aquí y no creemos lo que su palabra dice yo creo que ya es tiempo que los creyentes venzan su mente y sean convencidos que tú no estás aquí porque quieres estar la Biblia dice ninguno puede venir a mí si mi padre que me envió no te trajera convéncete esta mañana tú no has venido porque quieres no es tu cuerpo el que ha venido es tu alma amén lo crees y cada creyente está creyendo esta mañana que su alma tiene que ser liberada dijo su siervo el mismo mensaje terminando allá el viernes dijo ahora me permite le voy a pasar la mano al revés un poquito amén las plumas quizás no hacia abajo mi hermano las plumas de un patito de una gallina oh que no le echan ni una pizca de agua pero se la vamos a pasar al revés hacia arriba y se va a engrifar amén 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 entonces su siervo dice ahí si usted se se ha engrifado por poner una expresión para que lo entendamos mejor amén quiere decir que usted nunca ha nacido en el reino amén 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 porque cuando usted nace en el reino lo primero que Dios le da dice es amor amén pero no es el amor humano el amor filio con el amor filio usted puede amar le puede estar en mil el regalo a la persona y en un momento determinado lo odia lo quiere matar amén amén no Dios quiere darte amor genuino amén amor verdadero el nacimiento cuando tú naces en el reino automáticamente ya viene amor divino y ahora aunque tú quieras odiar no puedes odiar el mismo te manda a pedir perdón el mismo te ordena que tienes que restaurar tu vida y a uno tu peor enemigo te hace pararte frente a él no eres tú Dios ahí y aunque tu peor enemigo haya hablado las peores te enteras tú ya no tienes ese deseo de antes ahora experimentas en tu cuerpo que ya no tienes deseo de pegarle no ahora tienes deseo de paz tienen deseo que lo que Dios es antiguo lo haga también eso produce el nuevo nacimiento el nuevo nacimiento nunca vino para engañar me perdonen alguno el malo aquí hermano amén amén el nuevo nacimiento no vino para engañar ni vino para claudicar el nuevo nacimiento vino para que amáramos a Dios y cuando yo amo a mi hermano estoy amando a Dios porque a mi hermano lo estoy viendo si tú dices que ama a Dios dice Juan 1 Juan 3 1 si tú dices que ama a Dios y no ama a tu hermano a quien ves como dices que ama a Dios a quien no tienes que aprender a amar a tu hermano aunque tu hermano hable mal de ti aunque tu hermano te saque el cuero tienes que aprender a amarlo ve hermana ahí está la clave pero el otro amor no no lo miro más no lo saludo más lo odio no lo habla pero en su cuerpo está ese odio pero Dios quiere derramar amor divino por eso en una iglesia a veces no todos han nacido en el reino espero que esta mañana todos hayan nacido en el reino amén lo creen le dan gracias al señor amén y si algún hermano se encuentra que no ha nacido en el reino dígale al señor esta mañana permíteme nacer en el reino permíteme señor que esa porción de tu amor baje a mi vida baje a mi corazón porque lo necesito porque yo señor con mi carácter no me soporto amén amén entonces a él le damos la gloria a él le damos la honra espero que estas dos semanas que voy a estar afuera ahí va a estar mi hermano Vicente predicándoles los dos domingos los dos miércoles que vienen los dos viernes que vienen va a estar mi hermano Willy y espero que estén orando porque Dios es real Dios es verdadero no importa quien esté aquí lo que tiene importancia es que usted venga orando los apóstoles la gente en aquel día le pedían a ellos voz de Dios y no de hombre y cuando alguien le arengó algo contrario a la palabra fue agusanado entonces tiene mucha importancia que usted venga pidiendo voz de Dios tiene mucha importancia que usted no mire al hombre tiene mucha importancia que usted mire a Dios mi hermano amén y cuando miramos a Dios para Dios no hay nada imposible amén yo voy a estar el día 10 predicando y quizás el día sábado o domingo después vamos a estar predicando el día miércoles en otro lugar y de ahí voy a estar tres días en otro lugar y vuelvo a predicar otro día acá en este lugar que estoy más seguido y esperamos que usted estén orando por mí porque sabemos que sin Dios nada somos sin mí nada podéis hacer créanme que para mí es un gran honor y es una gran victoria ir a predicar ahí donde nació el profeta a un grupito de hermanos que llevan cinco años perseverando en este mensaje a un grupito de hermanos que les mandé todo el disco duro con todo lo que tengo con todos los mensajes les mandé literatura al pastor y están pero sumamente o a no más traer amén ellos son la mayoría son mexicanos son ecuatorianos colombianos y algunos estadounidenses pero Dios ellos llevan nueve años viviendo ahí en esa ciudad de Owensboro y llevan cinco años ya fieles como un grupo de hermanos creyentes y están creyendo el hermano pastor les mandó muchos saludos es un hermano joven de treinta y tres años así que ojalá Dios nos ayude Dios nos dé gracia yo le decía a él hay tantos predicadores que tiene en su lugar tiene hermano de México hermano de Houston Texas hermano de Ohio hermano de África y otro hermano y me va a hacer predicar a mí no hermano no se preocupe usted va a predicar como en su casa nosotros siempre escuchamos sus videos así que a él le damos la honra a él le damos la gloria le damos la alabanza y estamos muy mandan saludos para los lugares que voy a estar amén y para todos los ministros que voy a ver les daré sus saludos y esperamos que Dios nos ayude amén bueno ya hicimos el pedazo medio y ahora estamos a conversar sobre estos jóvenes amén ¿cuántos están contentos? ¿cuánto le damos gloria y honra y alabanza? vamos a hablar un poquito esta mañana no pensaba hablar mucho pero hoy día Dios me despertó temprano aunque ayer me costé cansado estuvimos trabajando en la parcela y viajando pero luego me di un jacuzzi me animé un poquito y desperté temprano cuando Dios lo despierta temprano uno despierta sin sueño y da alegría despertar temprano porque sale está totalmente despejada amén amén entonces quise quedarme un rato más no 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 pude y me puse a buscar un temita escogiendo no quería yo hablar mucho de esto pero si el Señor lo permite vamos a hablar que nos ayude a todos cree usted que nos puede ayudar a todos yo le digo a ellos porque ellos van a tener compromiso hoy día pero lo que estamos aquí lo que están seleccionando quizás o escogiendo o mirando o observando como quiera llamarlo para Dios no hay nada imposible dice su siervo toda la vida en el mensaje escogiendo una novia creo que de 64 dice toda la vida algún día tenemos que escoger una iglesia tenemos que escoger un lugar que nos dé confianza y nos lleve a vida eterna porque nos estamos jugando aquí la eternidad usted no puede congregarse en una iglesia y tener un pastor charlatán o tener un pastor que está media amén quizás algunos hermanos no no piensen que yo soy pastor yo no tengo problema con la palabra pastor ni con la palabra misionero porque creo que Dios es el pastor Dios es el misionero porque él dice a uno puso Dios no lo puso el hombre Dios lo puso Dios lo estrojó bueno Dios me ha bendecido a mí como pastor y me ha bendecido como misionero tengo dos virtudes que muchos no la tienen amén amén pero yo estoy cierto seguro que es él que hace la obra nada somos nosotros es solamente que uno se disponga en sus manos sea libre sin perjuicios sin pensamientos malos deseando que todo se arregle ¿no usted desea eso? cuando yo entrego literatura a los hermanos es que hermano sea de acá o sea de allá yo no hago diferencia con el hermano yo estoy deseando que ojalá esa palabra que ellos van a leer le haga bien nosotros nos venimos a a a este va a llegar a este le vamos a dar a este no le vamos a darle el que te pida el que te pida no pongas tu mente amén y cuando usted pone su mente usted va a fallar tiene que ser libre cuando usted está predicando y quiere predicar para algunos hermanos dale duro usted está fallando usted debe predicar libre al que le llega le llega al que no le llega no le llega pero la obra no es suya la obra es del Espíritu Santo su siervo dice yo sé que la palabra no es para todo pero estoy predicando que la palabra es para todo él predicaba libre sin perjuicio amén entonces cuando me encuentro eso con pastores que me dice oh tengo unos hermanos tan fregados no puedo predicar entonces le digo a ese hermano es la mejor bendición que Dios te ha dado que tengas crítico ahí en tu iglesia ellos te van a sacar lo que tú no tienes ellos te van a sacar carácter porque yo creo que mi hermano Pedro González ya vamos a ir entrando hermano cuando quiso casarse o buscar una novia dice su siervo él buscó carácter y dice más en otro mensaje dice quizás miró a la mamá el carácter de la mamá porque me perdonan no se enojen la Biblia dice tal la madre tal la hija eso no lo digo yo lo hice proverbio que no lo han leído estoy citándole la Biblia ahora si usted quiere que hace al lado la Biblia mírame pero ya sentí fue un bajón así amén lo dice la Biblia o no lo dice usted ama la Biblia o no la ama bueno amén pero tenemos que mirar que cuando Dios nos llama todos nosotros tenemos un carácter endemoniado pero él ahora damos gracias a Dios que nuestro hermano Pedro él es criado en el mensaje mi hermana llegó a la edad de él también nació aquí en el mensaje no somos como nosotros que somos más endemoniados nosotros que nosotros nos recogió del mundo así que ellos deben tener un buen carácter cuando él escogió a su esposa él está buscando carácter porque él no está buscando una esposa para tener hijos y dejarlos botados sino que está buscando una esposa para que le dé hijos y los críe amén y cuando una esposa toma a sus hijos y los cría esa esposa se va a preocupar de darle la comida a su tiempo se va a preocupar de lavarlo amén amén entonces él mi hermano Pedro él escogió una esposa no para que mi hermana Génesis esté metida hoy día he tenido quejas de personas y señora cómo así está aquí la hermana y agárase la hermana y cómo está su hija en el trabajo lo único problema que tiene es que pasa entonces este es un aviso económico para todos los que trabajan deberían tomar su celular apagarlo en su hora de trabajo y guardarlo y cómo le ha salido el joven en su trabajo mire señor le puedo decirle tiene un puro defecto apenas está su cuau dirán ser como ustedes cuando vienen a la reunión entran apagan antes de llegar apagan su celular ah no apenas no vamos a llamar no no aquí venimos a adorar al Espíritu Santo entonces no queremos una esposa que esté vive ahí por mi hermano Pedro va a llegar de este trabajo y recién va a ser la cama que desgracia mi hermano y quien fue la culpable su madre su madre fue el alcahuete su madre porque no le enseñó de niña a hacer la cama a tirar la esta a lavar su sábana a lavar su frazada a lavar su colcha la cama es de onda mi hermano pobre hermano llega y esa vieja no lava nunca la sábana no lava nunca la frazada porque son muy pesadas cuando uno escoge esposa la escoge no para vivir un día no para vivir dos días sino que hasta cuando el Señor nos llame ¿lo creen? ¿cuánto dicen amén? yo en mi tiempo no tuve la oportunidad ni sabía lo que estamos hablando hoy día pero cuando conocí a mi esposa yo dije que era una esposa para casarme yo no ando buscando una para seguir pololeando mi esposa quizás no me dio volar en el tiempo porque al principio no no estaba ni ahí conmigo pero como dice el que la sigue la consigue aguanta todo pero y yo doy y yo doy gracias a Dios que ha salido buen esposo amén lo único malo que tiene mi hermano que si tuviera una lavadora industrial me mete adentro de mi porque yo soy malo para bañarme pero ella estoy llegando de la iglesia me está sacando la camisa para lavarla ya ella tiene toda su ropa ponchada todos sus sábanas sus cubre camas sus como se llama sus su 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 casa dos tres días los hermanos toman toda la ropa y la la toda entera dijo el provebista mujer virtuosa quien la hallará quien es de aquí mi hermano cuando reciben en vano toman toda la ropa y la 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 me tocó esa mujer ya le compré una lavadora de 20 kilos hasta ahí no vamos a llegar si no más grande me mete a mí adentro pero estamos contentos estamos muy agradecidos porque cuando uno tenía lavadora lavó por años a mano a escobilla agua helada y y crió seis hijos y ahí se sacrificó pero hoy día la mujer moderna mi hermano no puede criar ni uno ni dos por mi hermano con dos vive quejándose mi hermano y tiene microondas tiene lavadora tiene y el esposo tiene buen sueldo y sigue quejándose oh que desgracia mi hermano pero vive 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 llamando por teléfono por eso cree que este mensaje no le llegara a ellos a ustedes cuantos aquí de los matrimonios jóvenes a veces llega el esposo y la esposa le dice es que esto es caro porquería me han dejado dos chiquillos te han molestado no he hecho las cosas en la casa por dos chiquillos no puede hacer ni la cama significa que tú eres floja te lo digo con todo mi corazón porque mi esposa atendió seis niños y yo vivía saliendo y a veces partía con los seis al consultorio y con los seis caminando a pie y tú tienes dos y estás llamando a la esposa al trabajo oye que vergüenza hermano llega a dar vergüenza a ver la mujer moderna hoy día le dio tetera eléctrica a mi hermano le dio microondas le dio buenas cocinas le dio buenas lavadoras y vive quejándose cuando dieran de ser más agradecidas ya estoy transpirando no sé por qué amén pero viven con el internet por mi hermano no pueden dejar ese diablito que los domina no pueden dejar la teleserie que los domina no si yo me compré la tele para ver las noticias nomás y ahora viven en teleserie ya no puede dejar la teleserie porque vive traumada y dice que es cristiana lo estoy hablándolo a ustedes estoy hablándolo aquí a los viejos a los que se dicen ser cristianos amén 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 ve usted mi hermano la mujer moderna entre más tiene más floja amén 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 descuida al marío con su comida descuida sus deberes como creyente descuida sus deberes de hogar y vive quejándose ojalá que ustedes que están solteras no sean iguales amén ustedes dos estoy hablando aquí tengo dos solteras no no pensaba hablar de estas cosas amén amén el mensaje la base fundamental de la fe cuando un hombre escoge la compañera de su vida normalmente averigua sobre su vida la familia de donde proviene su educación y otras cosas necesita tener algo que le dé una base y le pregunta a ella lo único que puede hacer es aceptar su palabra y ella la de él no hay otra manera me alegra que Dios lo haya establecido así un hombre escogiendo esposa es semejante a nosotros aceptando a Cristo como novio o él a vosotros como novia debemos cimentarla en la palabra han pensado alguna vez que somos nosotros como llegamos y para que estamos aquí pues somos seres humanos pero que nos hizo ser así y como tales que nos hizo ser diferente de los demás seres que hay en la tierra amén entonces hoy día mi hermano está para sellar un compromiso de noviazgo y ya este compromiso de noviazgo ya no tiene vuelta él escogió para bien o para mal amén y yo tengo un dicho muy particular hermano no no se enoje conmigo un dicho de campo dice si la llevo a la chuca no andes quejándose tiene que pasarla pero también mi padre me enseñó en mi día ten cuidado con ese caballo ¿por qué papá? no, no de repente le están colocando la mostura y muerde o pega la patada y mi hermano Vicente lo enseñó con su caballo pues se ve a pecherón el caballo buena cresta digamos buen pelaje y tenía pinta de potro y no lo caparon fuera de tiempo entonces tenía sus mañas entonces espero que Dios saque las mañas espero que Dios no haya hecho una obra en nosotros amén amén ve y de repente estoy conversado con mi padre y llega una yegua a mi lado y me da tremenda besa aquí oye que asustable no, no no te preocupes me dijo yo estoy acostumbrado a darle comida en la mano y que me den beso la cara ojalá que todos los días cuando llegue mi esposa me critique que no doy beso dele un beso a su esposo reciénlo con cariño no le hable las cosas malas que pasó en el día atiéndalo bien lave los pies mi amor si viene cansado tenga un tiesto con agua lave los pies que se refresque si tiene su uña larga corte la uñita mi esposa me lava los pies me corta la uña me pega a veces no amén una esposa tiene que ser amorosa ahora no sabe él en el trabajo en el día la circunstancia que un jefe le salió le salió testarudo lo sacó de quicio quizás llega nervioso a la casa y que la esposa le empieza a contar problemas va a estallar no debe ser amorosa cuando vea que están las aguas calmadas mira viejito me pasó esto y esto recién una esposa tiene que ser sabia no sé ¿cómo se llama? bueno no le quiero decir yo porque se lo son las feo amén Dios nos ayude amén ahora escogiendo una novia en muchas cosas de la vida no es dada una opción la misma vía de la vida es una opción tenemos el derecho de escoger nuestro propio camino de escoger nuestra propia manera en que querremos vivir la educación es una opción podemos escoger si es que vamos a ser educados si es que no vamos a ser educados esa es una opción que tenemos el bien y el mal son opciones todo hombre toda mujer todo muchacho y muchacha tienes que escoger si es que van a tratar de vivir bien o van a vivir o no van a vivir bien es una opción el escoger es una cosa mensaje avergonzado dice mi última reunión la última reunión que tuve realmente este es el primer mensaje que pedico desde entonces yo estaba predicando a los ángeles en el auditorio Bartimori y estaba hablando sobre un hombre escogiendo para así una esposa ustedes probablemente tengan la cinta yo dije eso refleja su carácter y su ambición amén y que cuando un hombre toma una mujer él toma a una jovencita y para que sea su esposa y si él toma ustedes saben una muchacha moderna que es una riqueta común eso eso muestra lo que él es si él se casa una reina de belleza o una reina del sexo o lo que sea eso demuestra su realmente lo que está en el hombre mensaje escogencia y una novia dice ajá me gusta esta muchacha porque le vi su cara peronea que es muy bonita esa cara peronea es esta parte de aquí atrás otro me gusta porque sus deditos se ven tan bonitos otro quizás porque le gustó la nariz otro quizás porque le gustó los ojos pero se enamora de esas partes del cuerpo ¿y qué tú piensas en ese muchacho es que sus pies son tan oh que Dios nos ayude pero nosotros nos andamos buscando cuerpo andamos buscando carácter entonces todo joven toda señorita que está aquí en este lugar que no se ha casado debe buscar carácter pero si usted busca carácter bueno señor refleja en mí el carácter no voy a pedir carácter en la esposa y él sea un malilla no en Cristo si yo voy a buscar carácter es porque ya Dios me ha cambiado mi carácter entonces y saben a una muchacha moderna que es una riqueta común eso muestra lo que él si él se casa con una reina de belleza o una reina del sexo o lo que sea eso muestra su lo que realmente está en el hombre pero un cristiano él busca carácter en una mujer porque él está planeando un hogar futuro con esa mujer está planeando mi hermano su futuro está planeando mi hermano que ve carácter en esa mujer que cuando conversa con ella esa mujer la ve que tiene carácter la ve que tiene desplanza la ve que ella es buena reconoce cuando tiene sus fallas no se enoja no se manda a cambiar no para la cola y deja todo botado porque yo tenía una joven en la casa y le dije vamos a sentarnos a conversar se mandó a cambiar no le gustaba que le dijeran las cosas y una mujer una mujer ve hermano Ignacio hermana Medina ustedes como matrimonio tienen que aprender a oírse el uno al otro entonces cuando tenía la reunión de los niños en mi casa le decía ya tienen el minuto que le doy tiempo libre y empezaba mi hermano cada cual me decía que cosa mi esposa me decía eres hermano wow pero uno tiene que aprender a oír y luego la esposa tiene que aprender a oír la gran mayoría de las peleas de los matrimonios y de los conflictos y de las separaciones es que los matrimonios no se oyen aquí tenemos un matrimonio joven también nuestro hermano Arón hermano de él con nuestra hermana Bravo Pino es Pino Bravo ah no quiere ser brava nuestra hermana Pino entonces aquí también tengan a nuestro hermano David con nuestra hermana no Alejandra María José es nuestro hermano David nuestro hermano David Tobar con nuestra hermana Rosa espero que no esté clavando muchas espinas ah tenemos aquí nuestro hermano Damián con nuestra hermana Mónica o sea Verónica Amén son nuevecitos ellos tenemos nuestra hermana Verónica con nuestro hermano Mar ¿dónde están? allá están Amén y como ya en este tiempo que he llevado caminando perseverando Amén todo bien ¿cuántas peleas más? no nos gusta a veces reconocer yo le dije un día al hermano Damián y a mi hermana ¿cuántas peleas? sí hemos tenido varias pero lo entendemos la única manera que pueda haber sanidad es que usted reconozca quizás ¿cuántas peleas ustedes han tenido? antes de y quizás llega un momento que mi hermano Pedro mira que ¿dónde estoy? quizás mi hermano Pedro ha mirado las peleas de 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 mi amigo Nacho y mi hermana Magali ¿y a dónde estoy metido? ¿lo siento? se ve todo negativo porque él está está mirando su familia él va a ser una familia entonces llega un momento determinado que se ve todo negativo pero lo que él ha conversado con ella no es lo mismo de ellos espero que así sea amén espero que la vida que ellos han llevado como matrimonio no la lleven ustedes sino que queremos ser mejor pero nosotros somos grandecitos somos ya viejos ya hay viejos que no se entienden es como decía el profeta en el mensaje que no hay en Egipto en vez de nosotros ser creyentes agradecidos felices porque Dios nos ha escogido vivimos amargados vivimos derrotados cuando diéramos de vivir contentos alegres de saber que un día no éramos nada y Dios nos ha escogido amén amén ¿por qué cree que le he predicado este mensaje mi hermano está adorando y mirando y Dios me caló porque aquí hay hermanos que se han querido matar mi hermano amén y ¿por qué se quieren matar? es porque ellos no son bloqueados amén son dominados amén ¿por qué hermanos quieren dejar su casa botada y dejar separarse mi hermano es porque ellos no saben lo que son amén tienen que convencerse mi hermano que Dios los llamó para ser cristiano amén antes que no era nada Dios me hizo cristiano amén 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 entonces señor ahora yo necesito ahora que tú me des un nuevo nacimiento amén amén necesito que tú cambies mi vida amén 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 por eso que no hice predicar al hermano Carlos Busto el viernes porque quería dejarle esto metido adentro amén que se convenza mi hermano amén 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 y Dios lo llamó amén antes que este mundo fuese mundo amén para ser cristiano amén es tan hermano joven ¿cómo se investe? gracias padre hermano Eber Dios le bendiga amén hacía tiempo no lo veía amén ¿estamos? ¿estoy aquí instante? amén un día el hermano Eber a mi oficina y tuve que agacharse aquí el hermano también es alto en 89 pero acá es más alto es más de 90 son los gigantes de David mi hermano Eduardo que está aquí póngase bien hermano para que lo ubique en los hermanos amén él quiere casarse mi hermano bueno ya está casado quiere ordenar su matrimonio y él y él ha invitado a la iglesia para el 18 de de diciembre a comer amén Dios le bendiga estamos contentos a todos nos alegra la palabra comer amén así que le damos las gracias porque él está en el salvador y estos días que tuvo libre vacaciones vino acá se bautizó y le sacaron un par tuve que ir a pagarlo feliz y contento y ya vivía regresa a las 3 a El Salvador así que le damos gracias ya estuvo contacto con la hermana Frecia Ávila Benítez de Copiapó tuvieron una preciosa reunión ahí juntos conversando hablando así que una gran bendición amén a él le damos la gloria le damos la honra hoy día no puedo invitar a todos a comer mi hermano son algunos amén la casa es chica pero lo que en esta mañana no nos vayamos mi hermano que si Dios realmente nos ha hecho cristiano un cristiano dice pero un cristiano él busca carácter en una mujer porque él está planeando un hogar futuro con esa mujer su plan es conseguir un ama de casa su plan es que él desea que cuando llegue su trabajo ella le tenga el mantel listo el plato listo todo esperándolo él no está buscando una mujer cibernética y cuando llega ¿qué quieres que te hagan? no está buscando un ama de casa él no está buscando una mujer que cuando llegue a la casa todo el lavaplato arriba lleno de de ollas de dos tres días tres días de plato sucio él no está buscando una mujer mi hermano que cuando usted entra a la cocina mi hermano la encuentra toda sucia toda embetunada mi hermano y nunca la limpia él no está él no está buscando una esposa para que cuando va al baño y está todo sucio mi hermano pero la mujer moderna hoy día no se preocupa de limpiar la cocina no se preocupe que esté chorreada no se preocupa que las paredes se le ensucia no pasa nunca ni un trapito mi hermano viven en la luna pero viven cibernéticamente viven voladas y hay muras algunas son creyentes me estoy aprovechando no se preocupan de que su cocina se chorrea de ponerle ¿cómo se llama el plateado que le coloca a mi esposa a la cocina? el plateado se lo colocaría para que no se chorree yo siempre chorreo cuando hago la mujer moderna no se preocupa que la cocina esté limpia porque ella está más preocupada que el internet esté limpio es una desgracia ver el día que no ha tocado vivir Dios levante verdaderas creyentes amén verdaderas ama de casa y yo creo que mi hermano Pedro al escoger a mi hermana a mi hermana San Génice miró todos esos carácteres vio todas esas condiciones vio que era atenta vio que era sendosa y quizá algún día le preguntó ella oye Pedrito ¿qué cosas tienes que lavarte? porque ella va a ser su esposa ¿ah? oh mi hermano oh mi hermano pero un cristiano mensaje avergonzado predicado el 65 el 7 del 11 sería el 11 de julio del 65 predicado pero un cristiano él busca carácter en una mujer porque él está planeando un hogar futuro con esa mujer su plan es conseguir un ama de casa un día vino una una esposa de un hermano y me dijo ¿cómo me ve usted como esposa? le dije usted no me sirvía para nada ya la habría mandado a cambiar ¿sabe por qué? porque vivía saliendo sería para cualquier lado despreocupado a la casa pero hermano Flores si usted no me sirve para nada no le gusta la verdad ¿para qué? voy a tener una esposa que cuando llegue ya se fue para allá se fue para acá y tengo que estar haciendo las cosas yo y entonces ¿cómo me considera usted hermano Flores? yo la considero una hermana ambulante aguánchete aquí le está llegando a varias a ver bueno pero hermano Flores ¿cómo es en ambulante? sí porque usted viene de vez en cuando y de vez en cuando está en la casa deja a su marido solo se manda a cambiar y quizás a ese marido le faltan los pantalones y ponérselos y le da vergüenza decirle que bueno te cogí para en casa no para otra porque hay algunos que le falta ponerse sin truco ay me dicen amén amén especialmente los matrimonios modernos bueno yo con mi esposa estamos terminando ya ya quizás muramos luego amén pero me gustaría casarme a los 50 años amén amén ¿ves? pero un cristiano él busca carácter en una mujer porque él está planeando su hogar futuro con esa mujer su plan es conseguir un ama de casa ¿qué me dicen? eso fue predicado por su siervo el profeta el año 65 julio julio del 65 amén 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 uh que ha costado sacar el amén ah ¿no ama usted la palabra? no ama que si esta mañana está haciendo cosas indebidas que Dios la cambie amén ¿no quiere usted lo mejor para ella? amén ¿o quiere que ella siga igual que usted? amén usted debe querer lo mejor amén entonces y yo dije entonces Cristo de acuerdo a su palabra aquí nos dice lo que será nuestro futuro hogar amén entonces dice ¿qué clase de esposa escogerá él? ¿usted cree que Dios va a escoger una esposa que venga un día en una reunión? ¿no? ¿usted cree que él va a escoger una esposa que viene un día a reunión y está 29 días en el mundo? amén ¿usted cree que va a escoger una esposa que nunca ahora que nunca se preocupa de su vida ni de su esposo que vive totalmente indiferente él va a escoger una mujer que aquí le diga amén que en la casa lea la palabra que en la casa cuando salga le testifique a una persona esto Dios está haciendo conmigo y cuando se encuentra ella con una mujer joven decir mira mira tú tienes que soportar a tu marido tienes que ayudarla como una mujer casta decorosa no no decirle yo me casé no no ella tendrá que tener un porte santo le enseñará a gobernar su casa no será una deshabetada será una mujer virtuosa que hasta ese día ella está contenta con su marido no está mirando para la carnicería ajena y está deseando eso de pelo lamido ahí mi hermano en la televisión y con cara mi hermano estucada amén 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 la gente vi mucho la ficción pero no la realidad mi hermano pero Cristo va a escoger una novia una esposa entonces que clase de esposa escoger a el no puede escoger dice una prostituta denominacional que cualquier cosa la saca afuera cualquier cosa la interpreta a si mismo anda adorando a hombre anda adorando iglesia él quiere una que lo ame a él amén amén no es una prostituta denominacional nunca él escogerá una mujer con carácter de su palabra y eso será la novia una una mi hermano que aunque alguien le habla ella se queda con la palabra aunque venga en charlatán ella se queda con la palabra no la sacará ni andará prostituyéndose amén 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 cuando mi hermano se case no habrá ningún hombre a ella que la vaya a sacar afuera o vaya a tomar el lugar de Pedrito porque ella ama primero a Cristo y estando Cristo no puede entrar ni uno más pero cuando ella ama aquí mi hermano en cualquier momento palabras bonitas y esa mujer casada cayó esa mujer que era creyente cayó o esa mujer creyente se fue de lengua o esa mujer habló mal de su marido se prostituyó Dios no está buscando una prostituta que está buena esta cosa una bendición hermano amén ¿cuántos lo creen? ¿ve? ¿ve? ah se me fue la cita ¿ve? el mensaje tratando de hacer un servicio a Dios sin su voluntad dice hace unas cuantas noches muchos de ustedes como un mes antes de ir allá a África muchos de ustedes quizás tienen la cinta de ustedes los que consiguen la cinta sobre escogiendo una novia fue predicado en California los últimos cuantos minutos de esa cinta yo no recuerdo de que haya estado allí pero el Espíritu del Señor vino de la manera de tal manera yo los había estado condenando por la manera que estaban viviendo y haciendo y después que del Evangelio había sido predicado y declarado tanto delante de ellos y de repente el Espíritu Santo habló y dijo Capernaum ¿ve? la ciudad que se llama a sí mismo con el nombre de Los Ángeles esa es Los Ángeles tú serás levantada hasta el cielo pero hasta el Hades serás abatida ¿ve? y luego después de que había terminado pues yo estaba afuera y el hermano Mosley y Billy estaban conmigo y yo dijeron regrese mira, mira todo el piso estaba lleno de gente y ministros soyosantes así que esta mañana espero que Dios le esté hablando el Dios de esta edad perversa y de esta edad perversa donde el Dios de esta edad ha cegado los ojos de la gente con sus dogmas y denominaciones de esa misma edad de esa misma edad Dios está escogiendo un pueblo para su nombre aunque aquí abandonado y despreciado un día el Señor atraerá a sus escogidos dentro de la puerta y eso lo vale todo entonces cantaremos y literemos y danzaremos el cordero secará nuestras lágrimas tendremos una feliz semana de regresar al hogar amén los primeros 10.000 años eso es correcto un pueblo maravilloso es su nombre y ellos son llamados su novia es correcto eso aunque abandonado y despreciado un día el Señor atraerá a esos escogidos dentro de la puerta y eso todo vale para nosotros amén amén así que estamos gozándonos porque uno de estos días lo iremos con él mi hermano mensaje a la unión invisible de la novia de Cristo amados dioses estamos sentados solemnemente ahora este es un día de acción de gracia yo estoy agradecido Señor de estar viviendo en este día este es el día más grande amén ¿cuántos lo pueden creer? amén Pablo el apóstol anheló ver este día los grandes hombres de antaño anhelaron verlo los profetas anhelaron verlo ellos buscaron este día Abraham buscó este día porque él buscó una ciudad cuyo artícebe y hacedor era Dios amén está suspendido arriba de nosotros en esta noche Juan vio el Espíritu de Dios descendiendo del cielo dio testimonio y supo que ese era el Hijo de Dios amén piense ahora él está escogiendo su novio amén 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 y quiero decirle a ustedes esta mañana no importa donde estén Dios los va a traer los que faltan Dios los va a traer amén porque Dios dijo en esta edad denominaciones suéltelo porque de todas maneras van a venir amén 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 y si usted tiene hijos que no están tiene que estar creyendo ahora mismo que ellos están aquí con usted mi hermano que como Dios lo va a hacer no lo sé pero Dios ya los traerá mi hermano amén 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 tenemos tenemos tanta gente mi hermano que hemos bautizado aquí y en todos los tabernáculos y quizás no están en la cuarta parte de los que hemos bautizado y quizás muchos de ellos están descarriados y si ellos fueron predestinados Dios lo va a traer amén no hay manera usted tiene que creer porque usted es creyente amén amén y como creyente estamos aquí mi hermano para adorar a Dios para dar gracias como creyente estamos aquí esta mañana para decirle gracias Señor porque tú me escogiste gracias Señor por ser tu novia quizás no he sido lo mejor pero ayúdame a ser mejor amén porque yo quiero ser tu esposa amén yo quiero llegar a esa etapa de Apocalipsis ahí de Apocalipsis 19 miren lo que dice Apocalipsis 19 creo que 19 no estoy seguro así mi hermano en Apocalipsis 19 7 dice gocémonos amén y alegrémonos cuántos están gozándose cuántos están alegrándoles y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado amén amén oh dice y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio resplandeciente porque el lino fino es la acción es justo de los santos y el ángel me dijo escribe bienaventurado los que son llamados a las a la cena de las boas del cordero y me dijo estas son palabras verdaderas y dice más yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía entonces vi el cielo abierto y aquí un callo blanco amén y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzgue y pelea sus ojos eran como llamas de fuego había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo estaba vestido con una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios y los ejércitos los celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían ¿en qué? en caballo blanco y ahí venías tú y yo porque cuando suba la novia a las bodas tres años y medio luego todos los que han estado muertos y han estado en ese cuerpo teofánico Dios los saca de esa teofanía los mete en un cuerpo los montamos a caballo y bajamos aquí a la tienda no tiene sentido volar parece amén está encima amén dice y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos o de su boca sale una espada aguda para ir con ella a las naciones y él la regirá con bala de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios todopeloso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de Reyes Señor de Señor léanse los seis propósitos del ángel Gabriel a Daniel y vi un ángel que estaba en pie en el sol y un clamó a gran voz diciendo a todos los que vuelan en medio del cielo vení y congregados a la gran cena de Dios para que comáis carne de reyes de capitanes carne de fuertes carne de caballo y de su jinete y carne de todos libres esclavos pequeños y grandes y yo vi a la bestia y a los reyes de la tierra su ejército reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército que gran batalla habrá yo no estaré ahí ahora está hablando primero de la novia está hablando de la civilización yo no estaré ahí ¿lo creen? su siervo dijo si aquí en lleves un mil hay uno ese soy yo y quizás habían cuatrocientos pero era uno cada hermano tiene que tener su experiencia usted tiene que tener la seguridad que usted se va yo le dije a mi esposa me voy míste ¿para dónde usted va a ir pero tiene que tener la seguridad que usted se va no hay nada que en esta tierra los vaya a retener y sabe que antes que venga esta gran tribulación antes que estos estos que Elías y Moisés comiencen a proclamar la palabra de Israel Dios me sacará a mí ahora lo sacará usted cada hermano cada hermano tendrá que tener la seguridad la seguridad la da Dios hay un rapto yo quiero decir esta mañana hay un rapto y está sucediendo ahora mismo amén amén la palabra está adaptando su simiente porque la simiente está respondiendo a su palabra amén y por allá por el año 85 86 está mi hermana Cecilia parece que la vi en delante ya está mi hermano Cecilia creo que fue 85 86 que aquí en este lugar ella vio un gran cabo de juego y vio que algunos subían y otros se quedaban en la misma fecha mi hermana que tiene eso yo estoy en la casa orando a donde Dios me vaya a predicar ya habíamos entregado granero establecido con nuestro hermano Juan Quijada y mi esposa estaba enferma y llorando yo en el comedor con ella y yo entré en un éxtasis y empiezo a ver hacia el pacífico a ver una gran un gran carro de juego como Vidal pero miles de colores dando vuelta a los anillos la cosa más linda y de repente lo encuentro que está ahí en mi casa me dice sube vamos a dar una vuelta y me llevó a Calama entonces cuando mi hermana tuvo ese eso le dije yo también tengo mi hermano José Cañete no hizo el dibujo espero que cuando venga el rapto los vamos todos espero que cuando venga el rapto nos estén peleando espero que cuando llegue esa hora estemos aparejados espero que cuando llegue esa hora ya no es tiempo de confesar no es tiempo de restaurar amén hoy es el día ahora es la hora oh espérame señor que no 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 ya está Dios no ha dado tiempo suficiente amén porque Dios real Dios verdadero Dios no puede fallar él sabe que su pueblo se va a aparejar él sabe que su pueblo no va a dejar nada media él todo lo va a arreglar y puede decirle señor haz tu obra en mí lo que falta lo tienes que hacer no está esperando él está creyendo que para Dios no hay nada imposible amén entonces dele gracias dele la gloria que hasta el día de hoy usted Dios le ha dado facilidad y ha colocado en su corazón que aunque esté mal viene pero viene creyendo que lo ha la victoria de un creyente es que él no se está mirando a sí mismo la victoria de un creyente es que él está mirando a Cristo y quizás su esposo le diga que vieja cuando tú vas a cambiar no es lo que su esposo le esté diciendo es lo que yo estoy creyendo él me va a cambiar él no me va a dejar a media porque él me llamó él me escogió para que yo sea cristiano que no he tenido buen comportamiento tal día y pero tengo deseo de estar aquí vengo porque quiero cambiar y este joven este joven que estaba viniendo marco me decía hermano por favor estoy tan mal me he dedicado a las drogas me y para que le cuento las cosas que me decía pero hay algo mira mientras que tú tengas un jalón de congregarte hazlo que nada te deje de tener porque mientras hay algo adentro que te está tirando sigue buscando ¿cuánto lo creen? si es que lo está jalando es Cristo es Dios Dios es real Dios es verdadero Dios está escogiendo su esposa Dios está escogiendo sus creyentes amén amén yo estaba tan contento ahora cuando quería haber hablado con mi hija para que me escribiera en una hojita Señor mi Dios para llevármelo a Estados Unidos y allá cantarlo este es mi himno favorito fue el primer himno que mi abuelita y mi esposa me hizo cantarle ¿cómo se lo cantaría? no sé pero eso es lo que me cautivó yo no era chicha ni limonada amén estaba más perdido en el mundo que muchos de ustedes pero cuando conocí a mi esposa Dios me empezó a cambiar y ya cuando la abuela me aceptó y ella era metodista me hizo cantar este primer himno Señor mi Dios así que allá lo quiero cantar así que me lo llevo a él sea la gloria a él sea la onda a él sea la alabanza vamos a pedirle al matrimonio que pase aquí futuro matrimonio su padre y su madre póngase al lado aquí al lado de su hijo y creo que usted es su papá eso perdónenme la travesura hermano yo creo que estamos contentos mi hermano de presentar a estos jóvenes esta mañana aquí está el papá de mi hermano González está la mamá hay un micrófono de mano yo creo que ellos como padres y madres están contentos mi hermano y desean nosotros para ellos entonces vamos a pedir a mi hermano Pedro que le dé una oportunidad salud a los hermanos ¿quién es lo mejor? Alberto bueno Pedro Alberto no hay problema con el nombre Dios le bendiga hermanos y hermanas estamos aquí porque amamos a nuestro hijo estamos para que el sienta que tiene el respaldo de su familia es nuestro bebé nuestra guagua de que el Señor nos dio y está en estos planes de de gente grande que el quiere ponerse de novio y luego casarse y le deseamos las más ricas bendiciones del papá y de parte del Señor él ha elegido a Génesis y bueno si hay un propósito el Señor lo lo cumplirá él tiene todas las cosas bajo control hermanos de diferentes partes él está componiendo una novia de diferentes lugares y también de diferentes lugares está trayendo creyentes y haciendo esta unión que es invisible que no se ve pero hay un sentimiento y ese sentimiento es que los une a ellos así que estamos agradecidos porque nuestro hermano Ignacio y nuestra hermana su esposa haya aceptado a a Pedro en ser parte de de esa familia y nosotros también estamos contentos de aceptar a Génesis que sea parte de nuestra familia y el que no está contento es el pastor pero el pastor de los pastores está contento así que que Dios bendiga a nuestros hijos amén estamos contentos mi padre amén amén hermano Ignacio está contento con su suegro con su suegro con su su yernita amén hermano amén bueno hermano aquí estoy ustedes ya me conocen ya el pastor ha dicho todo de mí los demás está agregando bueno hermano y estoy contento porque bueno mi hija se va a comprometer con mi hermano Pedro bueno yo creo que ellos han sido sinceros entre ellos y que Dios los bendiga hermano Dios bendiga mi hermano Pedro Dios bendiga a mi hija y bueno que no sea como dijo el pastor porque no sea como yo y la mamá porque mi esposa es buena mujer el problema soy yo hermano que Dios los bendiga gloria a Dios amén yo le bendiga hermano hermano doy gracias a Dios primeramente porque claro primero era como que mi hija se iba para otro lugar pero si ahora estoy contenta porque es un creyente y es un hijo de Dios y no le pudimos quiero darle disculpas a todos a invitarle algo que no hicimos porque es chico donde estamos pero por eso que le pido disculpas porque lo hicimos en la casa nos encontramos local y no el lugar que tenemos es para algo familiar que se va a hacer en tal pasto porque yo creo que la novia no es divisora no hay que vivirla que la novia tiene que estar siempre unida pero no nos da el espacio hermano así que le pido perdón y doy gracias a Dios por mi hija que Dios me dio y doy gracias porque el pastor hoy día dijo que había que tal hija calmar ella es una de mis mejores hijas que se me va es limpia ordenada cocina bien o sea él se lleva mi mejor hija de verdad se lleva mi mejor hija la más regalona la que más nos hace cariño a los papás y vamos a echarla mucho de menos de verdad esas caricias que ella nos da y ayer estábamos los dos hablando que vamos a sentir mucho sus caricias sus abrazos sus besos de ella porque ella es muy cariñosa Dios le bendiga hermano y gracias por todos ustedes siempre he tenido la gana de decirle gracias por haberme acestado en este estado en Naco gracias a mi pastor por haberme recibido gracias a cada uno de ustedes porque aquí conocí esta palabra maravillosa del señor jesucristo aquí nací y aquí quiero ir gracias a ti estamos contentos mi hermano bueno yo fui muy afortunado hermano porque hoy día me puso la argolla y al otro día fui al trabajo de mi esposa le he quedado de 15 minutos para decirme sí o no porque el juez no está esperando ella estaba trabajando y bueno me dijo sí hasta el día de hoy ellos se van a casar en abril hermano así que y que hasta un mes para que me haya reído papá amén vamos a orar por esto mi hermano ponemos de pie y que ojalá este compromiso sea serio como dijo su siervo si cualquiera de ellos lo rompen mañana y no hay una causa muy justificada con quien se case que lo rompen va a estar en adulterio esto no es juego esto es escogencia así que Dios le bendiga padre te damos las gracias al tomar estos anillos señor oramos por ellos señor como un símbolo como algo real y verdadero pero más que un símbolo está tu palabra que es eterna está tu palabra que nos sella está tu palabra que realmente vale más que todas las cosas así que te ruego padre que al orar ellos que cada día más puedan sentir ese jalón para llegar a ser una familia y que nada ni nada los rompa que se queden del lado tu palabra quizás han pasado duras batallas pero tú lo ayudes a seguir surgiendo y a seguir avanzando y prosperando en este amor te lo entregamos en tus manos en el dulce nombre del señor jesucristo amén amén hermano Pedro que le promete a su futuro esposo porque ya es su esposa usted le da la palabra aquí tenemos altos testigos bueno Génesis creo que todas las promesas que te he hecho eso es lo que cumpliré y no creo que creo que el mejor testigo es Dios no una congregación no alguien más sino que Dios y yo todo lo que te he prometido lo he hecho ante Dios esta es es que palabra tiene con el monóper Bueno, estos dos años y cinco meses que hemos estado juntos han sido maravillosos a tu lado. Siento que te amo cada día más. Y le doy gracias a Dios por llegar a este momento. Amén. ¿Dos años y cinco meses? Amén. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos por este contrato solemne que ellos han hecho. Seas tú recibiéndolo en tu reino, dándote las gracias, porque ellos saben que no están delante de un hombre, ni delante de una iglesia, sino que están delante de ti, Padre. Señor, delante de sus padres, ambos, Señor. Y nosotros estamos muy contentos, muy agradecidos. Señor, prospera y guárdalos y que lleguen a este matrimonio santo, que pueden llegar, no como llega al mundo, sino que llegar como verdaderos cristianos. Señor, te lo entregamos en tus manos. El tiempo de espera, Padre, seas tú cuidándolo, seas tú protegiéndolo. En tus manos están, Padre. Te lo encomendamos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Hermano, Dios le bendiga. Amén. Hermano, perdón. Me da con decirle, Pedro. Amén. Saludos, hermano. Ustedes también, hermano. Aprovechen. Amén. Hermano Nacho. Amén. No se enojen. Vengan para allá. Amén. 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 Fuerza. Amén. Cantamos entonces. Amén. 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 Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder Todo mi ser, lo que yo soy Nunca se será lugar Canta el Señor toda la creación Honra y poder, majestad, se hará el Rey Montes caerán y el mar rugirán Al sonar de su nombre Canto con gozo al mirar tu poder Por siempre yo te amaré y viviré Incomparables promesas de la Señor Mi Cristo, mi Rey Nadie es como tú Toda mi vida Quiero exaltar Las maravillas de tu amor Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder Todo mi ser, lo que yo soy Nunca se será Ahora Canta el Señor toda la creación Honra y poder, majestad, se hará el Rey Montes caerán y el mar rugirán Al sonar de su nombre Canto con gozo al mirar tu poder Por siempre yo te amaré Por siempre yo te amaré y viviré Incomparables promesas de la Señor Canta el Señor toda la creación Contra el poder, majestad, se hará el Rey Montes caerán y el mar rugirán Al sonar de su nombre Canto con gozo al mirar tu poder Por siempre yo te amaré Por siempre yo te amaré y viviré Incomparables promesas me das, Señor Incomparables promesas me das, Señor Gloria a Dios, que Dios le bendiga a mi hermano Vamos a ver un bautismo Así que yo espero que Dios bendiga a nuestro hermano Que va a tomar el nombre del Señor Y si alguno no se ha bautizado Aquí hay agua, ¿verdad que sí? Así que Dios le bendiga en este día Yo espero que el Señor nos ayude Cada día nos dé fuerza Yo le pedí al ministro Después del bautismo Si podemos despedirlo ¿Verdad? Podemos orar por él Yo creo que usted está de acuerdo con eso Él es nuestro pastor, hermano Y deseamos que tenga un buen viaje Y deseamos que vuelva luego Yo sobre todo, ¿ve usted? Así que estará orando por mi hermano Me toca asumir esa responsabilidad Y queremos ser lo mejor para el Señor Así que oren por mí Porque ustedes no necesitan que yo les hable Necesitan que Él les hable Amén Así que vamos a estar Haciendo eso Que Dios nos bendiga en este día ¿Estamos listos? Gloria Así que Dios le bendiga a cada uno de ustedes Mi hermano Y creo que es maravilloso Cuando podemos ver cosas sucediendo Mirar este tiempo ¿Verdad? Que nos ha tocado vivir Es importante eso Mirar que Dios nos escogió Amén Siempre he apesado en mi vida eso, hermano De saber que Dios nos escogió para algo Amén En su amor divino No por algo Porque cuando usted coge por algo, hermano Es porque hay mérito Y nosotros no lo tenemos Ha sido gracia Así que Dios les bendiga este día Gloria a Dios Amado Dios Estamos ante tu presencia Presentando a nuestro hermano Víctor Sabemos, Señor, que es un tiempo de victoria Es un tiempo de gozarnos Señor, un joven que el enemigo lo tenía atrapado Pero este es el día de liberación, Señor Y eso causa gozo en nuestros corazones Así como también, Señor, causa gozo en el cielo, Padre Señor, lo presentamos a ti, Padre Como un verdadero trofeo De tu maravillosa gracia y misericordia En el nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Gloria a Dios Gracias, Padre Bendito, Padre Este jovencito Gloria a Dios Señor, te damos gracias por este jovencito ¿Qué ha pasado, Señor, que ha pasado, Señor, como muchos de nosotros lo hicimos un día? Ha iniciado una nueva caminata, Señor Acompáñalo hasta el final de ella Hasta que sea un hombre virtuoso y lleno de tu espíritu Así que drogamos que le des fuerza, Señor Él es un joven y sin duda hay batallas, Señor Pero tú vence en él Nosotros no vencemos solos, Señor Necesitamos a aquel que venció Aquel que dijo que como él venció, nosotros también venceremos Porque la vida del vencedor está en nosotros Así que, Padre, gracias te damos y bendícelo ahora En tu mano descansamos y lo entregamos a ti En el nombre glorioso del Señor Jesucristo Amén Gloria a Dios por ello ¿Es todo? Bien, hermano, Dios le bendiga Invitamos entonces a nuestro ministro Si está por ahí, que se acerque para acá, hermano Ah, ya, entonces se está bañando Así que lo vamos a dejar ahí nomás Pero vamos a estar orando por él ¿Les parece? Ya, Padre nuestro, te damos gracias Te bendecimos, te amamos Y sobre todo por esta mañana, Señor Cuando han sucedido cosas, Señor Realmente de sentimiento Y esperamos que este jovencito Usted los bendiga, los guarde Y lo haga prosperar, Señor También oramos por nuestro ministro que ha de salir Señor, Él es nuestro pastor Pero hemos sido enseñados Que el verdadero pastor es el Espíritu Santo Y anhelamos que ese pastor Cuide de nuestro pastor Amén Amén Así que donde quiera que él vaya Sea de bendición Sabiendo, Padre, que sin ti nada podemos hacer Oramos por nuestros manos flores Oramos por su familia Oramos por sus hijos, Señor Yo sé que estaremos orando por él Lo estamos echando de menos Guíalo, guárdalo, Señor Donde quiera que él vaya Nosotros, Señor Estaremos con él como parte de su congregación También oramos por nosotros Los que aquí quedamos Que sea tu palabra tomando el control Que podamos venir, Señor No mirando al hombre Sino mirándote a ti Saber, Padre, que tú nos puedes alimentar Tú disiernes Nuestros corazones Y nuestra necesidad Así que te bendecimos Te amamos Y este culto Damos término, Padre Lo entregamos en tus manos Señor Y todo está bien Permite atesorar tu palabra En nuestros corazones Y poder saber que somos Escogidos tuyos Con un propósito Así que, Señor Gracias te damos Y bendícenos Al retirarnos Guíanos de regreso a casa Y bendícenos ahora Cuando nos entregamos en tus manos Lo hacemos En el nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Gloria a Dios por ello Dios le bendiga a mi hermano Dios le guarde a usted Dios le bendiga A este día Hace tiempo que no cantamos En los días de la voz Amén En los días de la voz Mi hermano Yo creo que ha sonado otra vez aquí Amén Así que Dios bendiga a cada uno Nuestro hermano Griseño Que lo vemos Que va a ser un saludo especial Nuestro hermano Cristina También que le llamo de menos Así que Dios le bendiga Hermana Cristina Que cada uno de ustedes De la hermana sola Los todos Dios le bendiga a mi hermano En los días de la voz En los días de la voz Proveció el gran Dios En los días de la voz Entre ame y cantar Revelado en simplicidad Una voz, un ardor De la tierra, un ardor De la tierra creció Una nueva comisión Dios en los días de la voz Dios en los días de la voz Y salió hasta el fin Para ti, para mí El mensaje entregó Dios en los días de la voz Y salió hasta el fin Para ti, para ti, el mensaje entregó Dios en los días de la voz. En los días de la voz prometió el gran Dios. Un empleado, el gran plan revelado en simplicidad. Una voz, una flor de la tierra leció. Una nueva comisión, Dios en los días de la voz. Y salió hasta el fin, para ti, para ti, el mensaje entregó. Dios en los días de la voz. Y salió hasta el fin, para ti, para ti, el mensaje entregó. Dios en los días de la voz. Y salió hasta el fin, para ti, el mensaje entregó. Dios en los días de la voz.